Kate Middleton reaparece con el príncipe William y son captados en vídeo. La popular princesa de Gales Kate Middleton ha reaparecido este fin de semana tras semanas de constantes especulaciones sobre su actual estado de salud. La preocupación de sus seguidores estaba muy latente, pero el reciente vídeo de ella con su esposo, el príncipe William, confirma que en efecto sí está viva y recuperándose. Horas atrás, el diario británico A. The Sun y el portal estadounidense, TMZ se han encargado de difundir en exclusiva un vídeo de los príncipes de Gales, mientras estaban de compras en un establecimiento agrícola a las afueras de Londres, Reino Unido. Esto marca la primera aparición pública de la princesa de Gales desde que el palacio de Kensington anunció que fue sometida a una cirugía abdominal, el pasado 16 de enero. A su vez, confirma que su recuperación es positiva, ya que se ha atrevido a salir públicamente sin ningún problema. En el vídeo, se logra ver a Kate saliendo de la tienda junto a su esposo mientras sonreía. A su vez, se logra evidenciar que también puede caminar sin ningún inconveniente, por lo que sus seguidores ahora se sienten más tranquilos por su estado. La corona británica se ha negado rotundamente a emitir actualizaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton, provocando todo tipo de especulaciones a su alrededor. A su vez, se logra ver a Kate Middleton, provocando todo tipo de especulaciones a su alrededor. A su vez, se logra ver a Kate Middleton. A su vez, se logra ver a Kate Middleton. A su vez, se logra ver a Kate Middleton.